Esperan su turno para ocupar el lugar que les ha sido vetado, envueltas en sus tradicionales avallas, una prenda que más que por religión, llevan por costumbre y también por distinción social. Un estilo de vestir al que la mayoría no quiere renunciar, porque considera que no constituye un impedimento a la hora de lograr sus objetivos. Es una especie de dilema. Cómo aceptar todos estos cambios y cómo guardar la tradición en la sociedad, en nuestras costumbres. Por ejemplo, podemos conservar la manera tradicional de vestir. Yo llevo la avalla y soy una profesora. He publicado más de diez libros. He viajado para asistir a conferencias. Más de un centenar de conferencias por todo el mundo. Al mismo tiempo, hago todas las cosas que creo son buenas para mí, pero no me afectan a mi interior. De ninguna manera me gustaría cambiar mi forma de vestir, porque esa es nuestra tradición, nuestra religión. No quiero cambiar, aunque pasen miles de años. No vamos a cambiar. Es lo que somos. ¿Por qué en Occidente, por ejemplo, en lugar de tener en cuenta temas más importantes en derechos humanos, se fijan en algo tan insignificante como es el pañuelo? Occidente mira a este pañuelo como un símbolo de terrorismo, de mujer atrasada, pero no es ninguna mala imagen de la mujer. El hijab no es algo malo ni feo para la mujer. Ese es un problema de Occidente, no mío. Yo lo llevo por mi religión y mi cultura. Nadie me obliga a ello. En Bahrein, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, la tasa de alfabetización de las mujeres supera el 80%. En Arabia Saudí y Yomán, el 65%. En la mayoría de las universidades de estos países, hay más mujeres que hombres. Ellas tienen mucho éxito a la hora de encontrar un puesto de trabajo. Son las más estables cuando van a trabajar en una oficina. más productivas y además cambian menos de trabajo que los hombres. Cuando consiguen un puesto, lo conservan y lo desarrollan. Por eso ves que muchos empleadores prefieren dar trabajo a las mujeres, porque son más estables, más tranquilas, con talento y entusiastas con su trabajo. Para ellas es un desafío. Intentan probarse a sí mismas. Lo que pasa es que la gente de fuera no sabe nada de nosotras. La gente me habla y piensa que tengo un pozo de petróleo en mi jardín y que yo lo saco. No es verdad. Es una percepción errónea. Con la gente que me encuentro me pregunta, ¿vives en una jaima? No, no vivo en una jaima. Vivo en una casa bonita, con jardín, voy a la escuela en mi coche, conduzco, estudio, trabajo. Las nuevas tecnologías han permitido abrir puertas y que muchas jóvenes viajen sin necesidad de salir de casa gracias a Internet. También el conocimiento de idiomas les permite comunicarse con facilidad con gente de otros países. Yo aprendo español porque me interesa mucho. Y no solo el español, es también francés y otros idiomas. Pero especialmente el español porque toda la cultura yo creo que es muy interesante. Rassan Soleiman es saudí, tiene 23 años y ahora trabaja en la Bolsa de Cátar. Mi vida en Arabia Saudí era muy linda. Allí el nivel educativo también es muy alto. Estudié inglés desde la guardería. Y hay muchos centros comerciales, muchos restaurantes, toda clase de restaurantes y de comercios. Su hermana Rawan trabaja en la Cámara de Comercio. Su sueño es convertirse un día en embajadora de su país. En Arabia Saudí, solo me gustaría que hubiera un poquito más de espacio para la mujer. Para que ellas tuvieran aún puestos más altos. Que se oiga su voz. Estamos empezando, lo tendremos un día. Espero que vaya muy rápido. La economía y los negocios atraen ahora a las mujeres de estos países. Son carreras muy solicitadas en las universidades. Muchas han decidido montar su propio negocio. Ven en ello una manera rápida de lograr más independencia. Ellas han heredado el espíritu de comercio y han comenzado a desarrollarse en los negocios. En Emiratos, las mujeres han tenido muchas oportunidades. Tanto en el campo de los negocios como en el de la educación. Las dos cosas, negocios y educación, imponen sus condiciones sobre el desarrollo de la mujer en el mundo. Aquí, en la Cámara de Comercio de Abu Dhabi, tenemos 3.700 miembros que tienen ya un permiso de comercio. Eso es un privilegio en sí. Hoda puso primero una cafetería para mujeres y ahora es la propietaria de una tienda de antigüedades. Casada y con hijos, viaja a menudo para acudir a diferentes exposiciones. Ella asegura que su marido le apoya mucho en su trabajo. Mi familia y mi esposo son muy comprensivos y mi marido y yo vamos en un mismo camino para alcanzar un objetivo. Cuando él está muy ocupado, yo le apoyo. Cuando lo estoy yo, él me apoya a mí. Así que los dos estamos en el mismo canal. Rokaya Algassar tiene 24 años y se ha convertido en una heroína en su país y un modelo a seguir para todas las amantes del deporte en la zona. Se colgó la medalla de oro tras ganar los 200 metros en los Juegos Asiáticos. En 2004 participó en los Juegos Olímpicos de Atenas. Su indumentaria deportiva ha extrañado en Occidente. Corre con el hijab, o pañuelo y pantalón largo. Dice que siempre que la entrevistan la preguntan más por el velo que por sus marcas. No me molesta que me pregunten por el hijab porque me da la oportunidad de explicar que el velo no constituye un obstáculo para la mujer. Respetamos nuestra religión, nuestra sociedad, nuestra familia. Así que tenemos que conservar esto y además formar parte del mundo y ser abiertos y estar en todos los sitios, tanto en nuestro país como fuera de nuestro país. Y las cosas vienen lentamente. En Cátar solemos decir que las cosas vienen paso a paso. En el Golfo Arábigo han sido capaces de compaginar modernidad y tradición en un todo, de una forma única. Para mí hay una gran diferencia entre la modernidad y la occidentalización. Aquí se conservan las tradiciones. En el Golfo han sido probablemente mucho más modernos que en Oriente Medio. Por ejemplo, Jordania. Han ido de una manera más rápida y a pesar del continuo bombardeo de presencia extranjera y del desarrollo urbanístico. Mantienen sus costumbres y saben quiénes son. Creo que es un modelo muy interesante.